¡Oh! ¡Es muy rípeo! ¡Toma, toma, 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 toma yuen camineta! ¡Llego el momento! ¡Aquí! ¡Vaamooos! ¿Hay alguien que me pueda poner un cubata? ¡Un alctriador! No he encontrado al cazador Quítate a esa gente No se ve nada ¡Qué coño! ¿Qué coño qué? ¡Wala, chaval! ¡Qué bien se... ¡Holo! Ese tiene cara de del Nemesis este de Resident Evil, por Dios ¡Ja! Con esos tientacos, fósforo blanco otra vez Madre mía, tío, que fuerte Fijaos, chapas ¿De quién? El alto mando de Conrad Conocía a estos hombres Oíd Sabe que estamos aquí No logré inspirarlos Organizaron un motín Una estupidez en un lugar así ¿Quién está hablando? No los coloco Hicieron lo que consideraban necesario Pero para poder mantener el orden Había que dar ejemplo Coronel Soy el Capitán Walker Capitán Walker Sí, me acuerdo de ti Kabul, me parece recordar Una actuación admirable Dada las circunstancias Coronel, por favor ¿Qué ocurre aquí? Es cuestión de supervivencia, Capitán Así de claro Todo está al borde del abismo Aunque eso ya lo sabes El resto tendrás que verlo por ti mismo Bienvenidos a Dubái Gracias Venga, salga fuera, Capitán Vaya Estamos en el capítulo 9 Nos equivocábamos Ya directamente El locutor no manda en Dubái Solo es un lacayo Es muy cortito Es Conrad Todo esto es cosa suya Vale ¿Y qué hacemos? Seguirle la corriente ¿Cuándo hay? Eso es un objeto Estaba viéndole a Adams Y no me he dado cuenta de ellos A ver Ven aquí Una bandera, tío Es que te puedes encontrar cualquier cosa ¿Aquí cuántos hay? Uno de uno Ya está Ya voy Estaba cogiendo la inteligencia esta A ver Un momentito Vamos a bajar Vamos a hacer un rappel Wow, como wow La que nos espera en el capítulo 9 Hay gente colgada ahí ¿Qué pasa? Están muertos, ¿no? Eso supongo Es que aquí solo hay muerte ¡Qué bueno! ¿Están vivos? Hola ¡Francotiradores! ¡Oh, oh! Mantener el orden Sin él habríamos muerto hace tiempo Es una prueba Sí Así es ¿La prueba? El civil de la derecha robó agua Un delito capital El soldado de la izquierda tenía que detenerlo Algo que hizo Además de matar a su familia Ha muerto cinco inocentes Porque estos dos animales no pudieron controlarse Entiendo Tenemos que elegir ¿Elegir qué? ¿Elegir? Salgamos de aquí Tiene razón Tenemos que mantenernos al margen de todo esto ¡Basta ya! No, no basta Porque seguimos aquí Son culpables ¿Pero qué es la justicia? ¿Cómo quieres ejercerla? Es una orden, capitán ¿Quién dice? ¿Quién muere? Júzgalos O paga el precio de la insubordinación Eh... Yo paso de esto No podemos, Walker Sí, larguémonos de aquí ¿Y a dónde vamos? Nos tienen rodeados Yo paso Yo paso ¡Uh! ¿Y a dónde estás, capitán? El próximo tiro acertará Vale, vale Me voy para atrás Marches Me voy para atrás O sea, ¿qué? ¿Tenemos que elegir? ¿Entre este o este? No revolones, capitán Se te acaba el tiempo Ya era hora Guau ¿Qué? ¿Qué co... No jodas, tío ¡Uh! Eh... No puedo Cúralo No lo abandonamos ¡Dios mío! ¡No jodas! ¡Ey! Que quiero curarlos ¡Date prisa, joder! ¡Levanta! ¡Te necesito operativo! Ya voy, ya voy Toma morfina Toma un chute ¡Levanta! ¡Te necesito operativo! ¡Ey! Y el tío se ha quedado quieto, ¿sabes? El franqueterador este Vale Vale, muerto Entendido No sabía que fueras tan insubordinado, capitán En marcha Walker ¿Qué ocurre aquí? Le estoy demostrando a Conrad Que no sabe nada de mí Sí Parece que tenemos mucho que aprender Un arma ¡Oh! ¿La fama es? ¡Uh! Esto no me mola Bueno, vamos allá ¡Oh, no! ¡Qué retropeso tiene esto! ¡Bueno, empieza la música! ¡Oh! Voy a poner las rafas A lo mejor ¡Usted me voy a recargarlo! ¡Oh! Bueno, tengo gente ahí ¡Están acribillando! ¡Wow! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está ese tío? Madre mía, que no le doy Vale, muerto el de RPG ¿Hay otro más o no? ¡Hola, tío! ¡No! Vale, vale Joder No va ese A ver, tú No te acerques No te acerques más ¡Wow! Se están acercando un montón ¡Necesito una cegadora allí! ¡Cegadora! ¡Ay, maldita sea! ¡Uh! ¡Que me matan, chaval! ¡Hola! ¡Cuánta gente ahí Tengo aquí a la izquierda! ¡Ay, maldita sea! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No salgas! Vale, muerto Otro Otro A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! Otro rayo ya ¡Toma! ¡Toma! ¿Dónde está el otro? Vale, tenemos que buscar un refugio, chaval ¡Wow! ¡Cómo sería! ¡Ostia! ¡Hostia, ese es enemigo! Vale, no le he muerto Otro huerto ¡Ey, colega! ¡Ven aquí! ¡Ay, vaya! Lo quería matar ¡Ven, ven, ven! Toma 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 Muere, muere, muere Me encanta ¿Dónde está? Hijo de ver Madre mía, que tormenta Si no se ve un carajo No hay que salir de la tormenta Al frente ¿Lo veis? ¡Lo veo! ¡Vamos! Tira para dentro, chavales Joder Que chulo Sé que me escuchas, coronel Pon atención Sí, diga a mí Esta guerra se acabó Dubai va a ser evacuada Y se te va a relevar del mando Perfecto